... Ahí estamos viendo el... ...está partiendo el féretro con los restos de Daniel Capristo Adelante Mercedes Muchas gracias Fabián, exactamente Ya parten los restos hacia el cementerio de Lanús De Daniel Capristo Estaba previsto para las 9 de la mañana ¡Aplausos! 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 En silencio y con aplausos despiden familiares y amigos Desde aquí, desde esta casa velatoria de la calle Máximo Paz En el vehículo detrás de los restos de Daniel Capristo Va su hijo Facundo Luego sus primas Norma y Estela Junto a la joven de 16 años Que ayer escribió esta carta que leíamos Por supuesto En reclamo De justicia De esta forma ya trasladan Los restos de Daniel Capristo Hacia el cementerio de Lanús Si tiene huevo para ir a matar a una persona Que arruinó a una familia Por favor, que ese tipo vaya preso Que pague El pibe de mañana lo larga de libertad Pero yo a mi papá no lo tengo nunca más Yo no lo recupero nunca más a papá Quedé incomprensible Porque no es porque ya no esté mal ni nada Pero era un ser humano excelente Es hora que la justicia Entre a tomar las determinaciones que corresponden No se puede dejar en libertad Por más inimputable que sea Alguien que tenga ese marco de peligrosidad Como es planteado desde el principio de la gestión La necesidad de dar el debate impostergable De una nueva ley del Código Penal Juvenil Que incluya la baja de la inimputabilidad Para el menor Este menor Martín ya no me copia Hacia el cementerio de Lanús O de la calle Centenario Y Aguilar Allí en una bóveda Como te decía Alejandro Van a ser dejados Sus restos Acompañados por una gran cantidad De familiares Y de amigos Está partiendo ya el primero de los coches Con las coronas Y ahora sí Seguramente Será el turno Del vehículo que transporta los restos De Daniel Capristo Definido por sus familiares y amigos Como Juntano Cabrón Un hombre con mucho carácter Pero muy justo Un hombre que trabajó durante toda su vida Y que desde hace ya varios años Trabajaba para la empresa Andriani Como te decía Deja tres hijos De 28, 24 y 5 años Este último junto a Facundo De 24 Fueron testigos del asesinato De su padre En la puerta de su casa Una imagen imposible de olvidar ¿No? Para los hijos Gracias 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 Mucho dolor En el lugar Patricia Molina Florencia Guillermo El último adiós Este hombre que tenía 45 años Que era chofer Padre de tres hijos Estamos en el cementerio de Lanús El cuerpo ya fue depositado En la bóveda familiar De este cementerio Previo hubo un oficio religioso En el que participaron También vecinos Pero este momento fue Reservado Prácticamente para la familia Un grupo Chico de gente Para despedir los restos De este hombre Mucha menos gente De la que Estuvo en la capilla Y también En la sala velatoria De Valentina Alsina Aquí estamos viendo A los hijos De este hombre Que murió Baleado El miércoles Cuando intentó Resistirse Al robo del auto De su hijo La familia Nos pide Hacer hincapié En la marcha Que está prevista Para hoy A las 5 de la tarde En el obelisco De la ciudad Una marcha Que fue convocada Por los compañeros De trabajo De Daniel Capristo Que se desempeñaba Como chofer En la empresa Andreani Son los empleados De esta empresa Los que organizan La marcha Por eso está previsto Que movilicen Unos 200 camiones De esta firma En los alrededores De la 9 de julio Muy cercano Al obelisco Aquí está El último adiós Entonces A este hombre Recordemos que En la investigación Hay un adolescente Detenido Un chico de 14 años Signado como el autor Del hecho Mientras tanto Se busca A un cómplice Aquí El dolor Es infinito De los familiares Una marcha Ayer Que convocó Unas 8000 personas Vecinos Principalmente De Valentín Alcina Que Se juntaron Espontáneamente Para reclamar justicia Y también para contar Qué es lo que está pasando En esta zona Sur del conurbano Bonaerense Y apoyar A esta familia Que está Sufriendo Por la pérdida De este hombre Repetimos hoy A las 5 de la tarde Entonces La marcha Convocada En los alrededores Del obelisco Ustedes Bueno Estamos en vivo En Lanús Escuchamos también Al hijo De la víctima Conservando la calma Pero conservando La firmeza También Pidiendo justicia Por lo que le pasó A su papá Y lo tenemos en imagen Que nos llevan Abrazado Pero en medio De tantísimo dolor Fue uno de los pocos Que contuvo A una multitud Que golpeó A un fiscal Que golpeó A la policía Y él mismo Le decía Que no era la vía Que no es eso Lo que quería A la familia Que lo que quería Era justicia Bueno No hay presencia Policial Lógicamente Por ahí ¿No? No, no, no Este fue un acto Reservado prácticamente Para la familia El tema De este último Adiós La ubicación Del cuerpo Ya en una bóveda Familiar Decimos En la capilla De aquí Del cementerio De Lanús Participó más gente Pero decidieron No venir Y reservar Este momento Ya para la familia Nosotros también Respetamos El dolor De esta gente De esta familia En la que nos pidieron Realmente Que hagamos hincapié Entonces En que los acompañemos Esta tarde En esta marcha Por pedido de justicia En el obelisco Guillermo Gracias Patricia Hasta luego